A principios del siglo XX, el nombre Azusa Street, se convirtió en sinónimo de la acción del Espíritu Santo en los Estados Unidos. A continuación, presentamos información documentada de fuentes originales, sobre el acontecimiento en Azusa Street. En el primer siglo de nuestra era, en el año 33, en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés, 120 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo, teniendo como evidencia el hablar en nuevas lenguas, las cuales les permitieron anunciar el Evangelio a habitantes de distintas naciones. Gracias por ver el video. Siendo en este suceso, establecida la Iglesia, se marca el inicio, del nuevo trato que Dios hace con la humanidad. Delimita los principios sobre los que se espera que se establezcan los avivamientos, que surgirán a lo largo de la historia, hasta nuestros días. Al llegar al siglo II, Irene Odelión, afirma. De igual manera, nosotros oímos a muchos hermanos, que poseen dones proféticos, y que por medio del Espíritu, hablan toda clase de idiomas, y traen a la luz para beneficio general, cosas ocultas de los hombres, y declaran los misterios de Dios, a quienes también los apóstoles calificaron, de espirituales. Para el siglo IV, las manifestaciones espirituales no eran muy comunes a toda la Iglesia, pero nunca dejaron de ocurrir. Agustín de Hipona escribe. Hacemos todavía, lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron las manos sobre los samaritanos, invocando sobre ellos al Espíritu Santo. Mediante la imposición de las manos, se espera que los creyentes hablen en nuevas lenguas. En el lapso del siglo VII al XV, se produjeron avivamientos en la Europa meridional. Muchos hablaron en lenguas, figuraron con prominencia los valdenses, alvigenses y los frailes mendicantes. Para el siglo XVI, ocurre en Alemania la Reforma Protestante, la cual trajo cambios espirituales en la Iglesia, siendo el doctor, Martín, Lutero, la figura principal de este suceso, para restaurar el Evangelio de la Justificación por la Fe. Quienes ven a un Dios enojado, no lo ven como es. Vean detrás de la cortina, es como si una tormenta gigante se disipara y cruzara su pálido rostro. Si creemos en verdad que Cristo es nuestro Salvador, tendremos a un Dios con amor. Encontrar a Dios con fe es igual a ver su bello corazón. Cuando el demonio arroja a sus rostros sus pecados y declara que merecen el infierno, díganle esto. Yo admito que merezco el infierno y que, pues alguien sufrió y pagó también por mis pecados. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios. En el siglo XVIII, Dios usó a los hermanos Wesley para restaurar el Evangelio de la Santificación por la Fe. Es así como nace el avivamiento metodista en Inglaterra, pero encuentra su verdadero acomodo en Norteamérica. El siglo XIX, se le consideró como la era metodista de Norteamérica. Destacados personajes del metodismo, lucharon por la abolición de la esclavitud, contra el alcoholismo, y los derechos de la mujer. En las primeras décadas de 1800 se dio un énfasis en la predicación acerca de la perfección cristiana, naciendo así el movimiento de santidad. A partir de 1840 se comienza a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, aunque diferente, a la doctrina pentecostal de la evidencia inicial, de hablar en lenguas. No es un accidente que el pentecostalismo de 1906 haya surgido. Pues anteriormente ya se habían verificado fuertes avivamientos, solo era necesario que una chispa se encendiera. Y es aquí donde suceden los acontecimientos de Topeca, Kansas, de donde surge el avivamiento pentecostal, del cual, las asambleas de Dios son el resultado. De esta manera, podemos confirmar que el Espíritu Santo, ha permanecido inmutable con la esencia divina en sus manifestaciones, a través, de los tiempos en eventos específicos, cambiando y transformando vidas para la gloria de Dios. Pero, detengámonos a analizar a detalle, lo que nos ocupa como identidad. Corría el año de 1900, cuando el reverendo Charles Fox Parham, un ministro metodista, inició el Instituto Bíblico Betel en Topeca, Kansas. Los alumnos estudiaron con mucha dedicación el tema del bautismo con el Espíritu Santo, y llegaron a la conclusión de que la evidencia de esta experiencia era el hablar en lenguas. Es de esta manera que el primero de enero de 1901, el Espíritu Santo se derramó sobre maestros y estudiantes de aquel instituto. Siendo la señorita Agnes, Osman, de 18 años de edad, la primera persona en ser bautizada con la evidencia externa de hablar en otras lenguas. Este suceso fue de impacto espiritual a gran escala, ya que muchos estudiantes tuvieron esta misma experiencia, el Evangelio fue predicado con gran poder y muchos vinieron a los pies de Cristo. En 1905, Charles Fox Parham, trasladó la escuela bíblica, a Houston, Texas donde estudiaba, William Seymour, el cual era tuerto y de raza negra, y debido a las condiciones sociales de ese tiempo, que prevalecían en los Estados Unidos era imposible que se le tomara en cuenta. Sin embargo sería el instrumento de Dios para otro gran avivamiento, en una calle llamada Azusa en Los Ángeles, California. Los Ángeles, California William Seymour fue invitado a predicar en 1906 por una iglesia nazarena en Los Ángeles. Siendo su predicación basada en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 4, el mensaje fue considerado por los hermanos como herético, pues instaba la necesidad de hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Seymour consiguió que una familia bautista le prestara una casita en la calle, Bon Ibrae, para seguir predicando. El grupo que se congregaba era interracial, formado por blancos y negros que se unieron en un espíritu de adoración. En un culto del 9 de abril de 1906, siete de ellos hablaron en lenguas. El mismo evangelista recibió la promesa de lenguas tres días después. Debido a que la pequeña casa era insuficiente para la gente que se congregaba, los hermanos se trasladaron a un local ubicado en la dirección calle Azusa, número 312. En ese edificio se había congregado un grupo de creyentes metodistas, y también había servido como cochería de alquiler. Ahora, tal edificio sería testigo de las maravillas del Señor. Seymour llamó a esta obra la misión del Evangelio de la Fe Apostólica. A este lugar llegaban gentíos de todo color y nacionalidad, de todo nivel social. Unos buscaban salvación, otros una obra de santificación. Y había quienes buscaban con vemencia el bautismo en el Espíritu Santo. La gente entonaba himnos y coros de memoria. Predicaba aquel que sentía la dirección del Espíritu de hacerlo. El hermano Seymour figuraba como director nominal. Casi siempre estaba detrás de un púlpito formado de dos cajas de madera, metía la cabeza dentro de la caja superior mientras oraba incesantemente. Cuando sentía que el Espíritu lo dirigía para exhortar o predicar, se levantaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La misión del Evangelio de la Fe Apostólica De día y de noche, no había diferencias raciales ni prejuicios intelectuales. El pastor Seymour, continuó con la misión hasta su muerte en 1929. Sin embargo, el efecto Azusa impactó a numerosas iglesias por todo el continente. Los efectos perdurables de este gran avivamiento son Expectación del inminente retorno del Señor, a la Tierra. Reconocimiento de la presencia de Dios. Preocupación por una vida de santidad. Pasión por la evangelización. La autoridad de la Biblia. Igualdad, de las personas. Han pasado un poco más de cien años desde el avivamiento de Azusa. Ya no existe aquella bodega de madera, pero ha de depender de nosotros si la luz que allí resplandecía vuelva a sacudir a las naciones. El avivamiento del siglo pasado nos insta a buscar a Dios con la misma hambre y tenacidad, para seguir adelante en este nuevo siglo impulsados con el poder del Espíritu Santo. Que así sea.